¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, bueno! ¡Oh, espera! ¡Oh, oh, hola, Carl! Oye, ¿qué quieres hacer? Bueno, vamos a hacer el puto fantástico. ¡No, no, no, no! ¡No digas eso, Blo! ¿Por qué me llegas con esas son las... ¡Eh! ¡Oh, eh, eh! ¡Eh! ¡Hola, yo soy Mickey Mouse! ¡Eh, no! ¡Eh, eh! ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No te salió! 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 ¡Oh, no! ¡Hay muchas películas! Bueno, voy a ver... Ok, voy a abrir un restaurante... Lo que he visto es una... Este momento, ¿qué es ese gato que está a través de mí? ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Ay, todo bien! ¡Está bien! ¿Cómo está la plan? ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Qué pasa? ¡Ay, tía! vamos a estar en mi mano no 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 es tal no 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 que? vas a estar en mi mano vas a estar en mi mano vas a estar en mi mano y si bonito y guapo eh? no vas a estar en mi mano por que si? como estas en mi mano? ¡Una semana al cuantos!